¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Seguimos con las ediciones dedicadas al sustantivo y, en esta ocasión, vamos a introducirnos en el aspecto del género. El género de los sustantivos puede ser masculino o femenino. El género, en realidad, es un aspecto estrictamente gramatical y no sexual, como modernamente mucha gente se empeña en establecer, al hablar de violencia de género. La expresión violencia de género es un anglicismo, puesto que en inglés la palabra gender significa también sexo, en el sentido de diferenciación biológica. Por lo tanto, comenzamos. Los sustantivos Hay algunos sustantivos femeninos que empiezan por A o HA tónicas, es decir, fuerte, independientemente de que lleven tilde o no. Como por ejemplo, acta, agua, águila, alma, ama de llaves, ansia, asa, hada, hambre, hacha, habla, el habla castellana, por ejemplo. Estos sustantivos deben llevar adelante, si están en singular, el artículo el, siempre y cuando no se interponga o se intercale un adjetivo entre ambos, es decir, diríamos el acta, el agua, el águila, el alma, el ama de llaves, el ansia, el asa, el hada, el hambre, el hacha o el habla castellana, por ejemplo. Pero si intercalamos un adjetivo entre el artículo y el sustantivo, entonces se elimina el determinante en masculino y debemos poner el femenino. Es decir, la necesaria acta, la transparente agua, la veloz águila, la sensible alma, la sabia ama, refiriéndonos a el ama de llaves, por ejemplo, la dolorosa ansia, la débil asa, la mágica hada, la persistente hambre, la cortante hacha o la dulce habla, refiriéndonos a, por ejemplo, el habla castellana. O bien, con otros determinantes que no sean artículos, diríamos esto, esa necesaria acta, aquella transparente agua, esta veloz águila, alguna sensible alma, ninguna sabia ama, refiriéndonos, insisto, al ama de llaves, demasiada dolorosa ansia, aquella débil asa, alguna mágica hada, esa persistente hambre, esta cortante hacha, aquella dulce habla. Por tanto, género es una cosa y sexo otra. El género es un aspecto gramatical, mientras que el sexo es un aspecto biológico, natural. Por ejemplo, carnicero, decimos el carnicero, es una palabra, un sustantivo de género masculino, que además se refiere a un ser vivo de sexo masculino. Estatua, decimos la estatua, es una palabra de género femenino, un sustantivo de género femenino, que se refiere a un ser inanimado, sin sexo. Ahora bien, mediante el género no siempre se diferencia el sexo. Mediante el género de un nombre no diferenciamos siempre el sexo. Tengamos en cuenta esto. Si el sustantivo se refiere a un ser vivo, el género sirve para diferenciar el sexo masculino del femenino. Decimos juez o jueza, presidente o presidenta, muchacho o muchacha, abogado o abogada. Si el sustantivo se refiere a un ser inanimado, el género no sirve para diferenciar el sexo masculino del femenino. El sustantivo pared, por ejemplo, tiene género femenino, decimos la pared, pero el género, en este caso, no distingue el sexo, puesto que no lo tiene por tratarse de algo inanimado. Pared no tiene sexo porque es algo completamente inanimado. Y ahora una serie de ejercicios para practicar el asunto del género del sustantivo. Al final, las soluciones. EJERCICIOS Combina estos sustantivos con las formas del artículo adecuadas e indica cuál es su género. Los artículos son el, la, los, las. Los sustantivos son sofás, lámpara, cartel, manos. Fíjate en los sustantivos subrayados y di si son masculinos o femeninos. El aula magna, el hada buena, el haya alta, el agua cristalina. ¿Cómo ha sabido distinguir su género? Indica en cuáles de estos casos el género de las palabras sirve para diferenciar el sexo masculino y el femenino. Paredes, compositora, tigre, escultura, locutor, cobre, planetas, señoras. Escribe el sustantivo que designa las siguientes profesiones. La mujer que ejerce profesionalmente la medicina. La mujer legalmente autorizada para juzgar y sentenciar. La mujer que preside un gobierno o una colectividad. La mujer que se dedica profesionalmente a la arquitectura. La mujer que se dedica profesionalmente a la fontanería. ¿Cómo se llama la mujer que forma parte de un ejército? Una soldada, un soldado, una soldado. Consulta el diccionario. ¿Por qué crees que tradicionalmente algunos sustantivos que designan profesiones no tenían una forma para el femenino? Soluciones a los ejercicios. Combina estos sustantivos con las formas del artículo adecuada e indica cuál es su género. Los sofás. Por lo tanto, sofás es un sustantivo de género masculino. La lámpara. Por lo tanto, lámpara es un sustantivo de género femenino. El cartel. Por lo tanto, cartel es un sustantivo de género masculino. Las manos. Por lo tanto, manos es un sustantivo de género femenino. Fíjate en los sustantivos subrayados y di si son masculinos o femeninos. El aula magna. Aula es un sustantivo de género femenino. El hada buena. Hada es un sustantivo de género femenino. El haya alta. Haya es un sustantivo de género femenino. El agua cristalina y agua es un sustantivo de género femenino. ¿Cómo ha sabido distinguir su género? Porque los adjetivos que acompañan a los sustantivos van en femenino. Se dicen en femenino. Indica en cuáles de estos casos el género de las palabras sirve para diferenciar el sexo masculino y el femenino. Paredes. El género en este caso, femenino, las paredes, no sirve para diferenciar el sexo porque es un ser inanimado y no tiene sexo. Compositora. En este caso el género sirve también para diferenciar el sexo. Compositora es un sustantivo de género femenino. El sexo es también femenino en este caso. Tigre. En este caso el género sirve también para diferenciar el sexo. Tigre es un sustantivo de género masculino. El sexo es también masculino en este caso. Escultura. El género de este sustantivo es femenino, la escultura. Y no sirve el género para diferenciar el sexo porque en este caso se trata de un ser inanimado y no tiene sexo. Locutor. En este caso el género sirve también para diferenciar el sexo. Locutor es un sustantivo de género masculino. El sexo es también masculino. Cobre. El género masculino, el cobre, no sirve para diferenciar el sexo porque en este caso se trata de un ser inanimado y no tiene sexo. Planetas. El género, que es masculino, decimos los planetas, no sirve para diferenciar el sexo porque es un ser inanimado y no tiene sexo. El género femenino, las señoras, sirve también para diferenciar el sexo. Señora es un sustantivo de género femenino. El sexo es también femenino. Escribe el sustantivo que designa las siguientes profesiones. La mujer que ejerce profesionalmente la medicina es una médica. También es admisible una médico o la médico. La mujer legalmente autorizada para juzgar y sentenciar. Jueza. También es admisible la juez o una juez. La mujer que preside un gobierno o una colectividad. La presidenta. También es admisible la presidente. La mujer que se dedica profesionalmente a la arquitectura. Es una arquitecta. La mujer que se dedica profesionalmente a la fontanería. Es una fontanera. ¿Cómo se llama a la mujer que forma parte de un ejército? ¿Una soldada? ¿Un soldado? ¿Una soldado? Consulta el diccionario. La mujer que forma parte de un ejército es una soldado. Una soldada no es correcto. Porque soldada es una palabra con un significado completamente distinto. Sueldo, salario o estipendio. ¿Por qué crees que tradicionalmente algunos sustantivos que designan profesiones no tenían una forma para el femenino? Porque designaban profesiones desempeñadas históricamente por hombres. Y esto es todo. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura para los distintos niveles académicos. Además de exámenes comentados y sus soluciones. De ESO, de bachillerato, de acceso a ciclos formativos y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!